Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Anecdotario Time Les seguimos repasando a los videos más vistos del escorpión dorado Por petición de ustedes, ya saben, me puedes recomendar a los anecdotarios que te gustaría A nivel personal o a nivel profesional Pero cuando publiqué los videos más vistos del escorpión dorado Aparecieron varios y muchos de ellos me preguntaron Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo sucedió tal o cual cosa? El segundo video más visto del escorpión dorado es el de Eugenio Derbez al volante Entonces hoy voy a tratar de cómo ha sido grabar con Eugenio Derbez en la Ciudad de México Ya siendo Eugenio Derbez, no solamente siendo el Eugenio Derbez estrella de comedia Sino el Eugenio Derbez Hollywood Cómo ha sido grabar en México y cómo ha ido cambiando el asunto Y algunas cositas que ustedes no sabían No hagas en burla, no hagas en burla de No, no, sacas a un Derbez cada semana Pues yo qué culpa tengo que sean tantos Pero sí, he hecho a lo largo de estos años varios videos He grabado con él, la primera vez fue como en el 2013, algo así ¿14? No, estoy seguro Que fue cuando llegó con su primer película Eso fue en foro ¿Dónde está esta pinche película? En todos los cines, ¿cómo ves? En todos los cines Igual es pinche cines Yo estoy yendo aquí a México Y no hay ninguno en el pinche México Y después de eso grabé Scorpiona al volante con Eugenio ¿Qué pinche suegros, güey? A ver, ¿qué? No matas Suegros Tendrás tanta suegros Después Scorpiona suelto en Cuando me lo encontré en la calle en Coyoacán Y después ya hice el Se Busca Rumi Y el de toda la familia Derbez Esos videos los he hecho con Eugenio en específico Entonces, pues curioso La primera vez que lo vi en mi vida fue en Londres Ahí nos conocimos Ahí lo entrevisté para el canal Para este mismo canal Para La Lata Y estuvo chido Desde ese momento nos caímos cool Y si contamos también los videos de LOL Pues también, ¿no? Los de Scorpion suelto en LOL Ese programa estuvo padre también Después de invitarlo tantos a los míos Ya me invitaron Ahí lo conocí en Londres Y platicamos todo cool Y después, la primera vez, como se los digo Llegó al lugar donde grababa Y pues estábamos con la gente de producción Y ya Pero después de eso No es tan fácil Que un famoso salga por las calles A interactuar con la gente Y menos alguien ya del tamaño de Derbez Estoy hablando simplemente de fama Y estoy hablando con hechos No, es una cuestión de apreciación Ahí está Ahí está Sale y se la atasca Si quieres, dale tu noche a Alessandra Rosado Para que te dure más Oye, ¿a poco sí? Mira Hinojo Mira para los de las redes sociales Así como tiene detractores Y que a cada rato lo quieren cancelar Y le hacen trending topics y demás También existe la otra parte Que es más Y por eso sigue exitoso Y por eso sigue haciendo lo que hace Que lo aman Así de cabro No es fácil interactuar con el escorpión dorado Porque el escorpión Cuando vas con el escorpión No es a que te aplauda Sino a que te reviente Y tú te defiendas Y eches desmadre Y te la pases bien Lástima que tuvimos que cortar Algunas partes de ese escorpión al volante Ayer lo estaba viendo Está cortada las partes Donde le bailamos una chava Porque volvemos ahora mismo Gracias a la censura Gracias a la desmonetización Pusimos la canción de sexy Creo De ah, en tu sexy forma Y le bailamos una chava Ese pedacito lo tuvimos que cortar Para que el video Se pudiera monetizar Quiero ver si está monetizado Que no lo hayamos cortado En balde De vez al volante Desmonetizado No sé por qué está desmonetizado 19 millones de visitas Y desmonetizado Ya veremos por qué Maldita maldición Vamos a hacerles luego Videos de por qué están desmonetizados El punto es que Estuvo padre Esa parte En la que Nos bajábamos a convivir Eugenio se pone nervioso Muchas veces Con el escorpión Porque el escorpión Todavía va más allá Eugenio Fue de las primeras figuras De televisión Que fueron a interactuar Con la calle Muchas veces Las figuras de televisión Estaban en un foro Y eran intocables Y jamás Se mezclaban Con la banda Jamás Salían del control Que significa Un foro Un director Un floor manager Unos camarógrafos Un guionista Y Eugenio fue de los que Rompió con esos tabús Fue de los primeros Que se lanzó Con sus personajes Yo recuerdo Mundiales Con el Marilyn Manson Y todos ellos A interactuar ¿Te acuerdas cómo O sea En Japón En Francia En diferentes lugares Sacaba a sus personajes Para interactuar con la gente Y entonces Está padre Porque no solamente Influía Lo que habían escrito Sino había un gran porcentaje De improvisación Aquí también sucede Sin embargo Pues este Han habido muchos casos De otros famosos Que se han metido En muchos problemas Con las autoridades ¿No? A Facundo No sé cuántas cárceles Ha estado En cuántos países Pero El escorpión Interactúa de una forma Muy desparpajada Muy Muy confianzuda Con todos Lo mismo con la gente Que con los policías Por ejemplo Muchas veces No sé si te han dicho a ti Y creo que existe el mito De que el escorpión Se pasa de lanza Con los policías O que es Como muy Como que los insulta No sé O sea como que Trasciende esa autoridad Y no güey El escorpión Cada vez que interactúa Con un policía Si les habla Pues les habla Como muy directo A ver cabrón O sea Hay policías chidos Y policías que no están chidos Y si ve que alguien Se pasa de lanza Pues le reclama Y le dice hasta lo que no Si alguien Hizo algo malo Pero en el día a día Pues hay servidores públicos Que solo es policial Que se están rifando güey Y muchas veces Con unos sueldos Bien pinches Y lo que Promueve siempre El escorpión Es ese Ese respeto A la autoridad Irónicamente Les habla Como con mucha confianza Porque él sigue siendo un dios Les habla con Con las palabras Que él siempre habla Pero no los insulta De repente Si ve a un policía Le dice Mira ese pendejo Que está ahí Está hablando con grosedad Pero no le está diciendo Pendejo al policía Le está diciendo Al pendejo Al que está haciendo La pendejada X El punto es que Ahí voy cotorreando Con Eugenio Y pasamos con los policías Y se puso súper nervioso Esa vez me manchó Un poquito más De la cuenta Porque llevaba Llevaba Esa fue culpa de Dana Porque dijo Llévense cosas Algo Hasta que puedan interactuar Con la gente en la calle Ok Se puso a producir Dana Y entonces pusimos Un peluche en el asiento Me dieron una espuma Me dio confeti Y si vayan a echar desmadre No Órale si Y entonces Vuelvo a lo mismo El escorpión es tu amigo manchado Con el que te llevas Pero te aguantas Pero va de los dos lados Entonces Yo iba por la calle Y Eugenio cada vez Se ponía más nervioso Porque yo iba interactuando Y les iba echando confeti Les iba echando espuma Como nieve artificial Por los aires Todo eso Que se quita muy rápido O sea si ya lo pones en perspectiva Le echas confeti a alguien Y lo único que hace es esto No le echas a perder la ropa O no le echas a perder la cita Que va a tener al ratito En el trabajo O sea nada de eso Y obviamente Cada vez que yo hice eso Era con alguien Que me conectaba con la mirada Y que me decía Este güey es fan del escorpión Se reía conmigo Y echaba desmadre Pero Eugenio se ponía Cada vez más nervioso Pues es que imagínate O sea si Eugenio Le estás reclamando cosas Que hizo hace un chingo Que si hizo alguna declaración Que si sus personajes Se burlaban de ciertos sectores O minorías Pues ahora imagínate Ya meterse directamente Con la gente Porque si hay una delgada línea En la que te pueden señalar Y pueden decir Ah ese güey se manchó Y ahora cancelenlo Etcétera Etcétera Pero bueno Cuando no hay Como dijo algún fan Cuando no hay intención No hay ofensa Pues uno juega Obviamente también Con ese mismo nerviosismo De Eugenio al volante Pero se atrevía A pararse A bajarse A echar desmadre Y demás Y sirvió De ejemplo Para otros Yo me voy a atrever A decir esto Porque pues no me consta ¿No? Pero yo después Tiempo después Mesas después Hice el de Adrián Uribe Y como que había visto Ese video Y quería echarle ganas Y hacer cosas En la calle interactual Que Adrián es mucho más De contacto con la gente ¿No? Entonces bailó Y echó desmadre Y se puso a hacer cosas Mucho en la calle Yo creo que Producto de No quiero echarle tanto cebollazo Eugenio Pero pues se lo merece Esa humildad De Eugenio A hacer cosas En su momento Eugenio fue O sea después de Javi Noble Que Luis Gerardo Méndez No era famoso En ese momento Y quería Como parte de la promoción Se rifó Pero digamos que Ese fue el primer famoso Pero no era tan famoso ¿No? Era como Alguien que estaba Comenzando Que estaba atreviendo A hacer cosas nuevas Llegó Eugenio Y ya después Todo el mundo Quiso hacer Interactuar con el escorpión Y después ya en el volante Pues se hicieron varias cosas Y no solamente Esa parte En la que interactuamos Con la gente Sino después Muchos piensan Que es Choro Pero yo Coyoacán lo siento Es un lugar muy seguro Muy padre Porque se combina Todo tipo de idiosincrasias Yo no sé si ustedes Los que son chilangos Saben a lo que me refiero Y los que sean De otras partes Del país Y que no hayan ido A Coyoacán O otras partes del mundo Coyoacán es un barrio Muy tradicional Aquí en la Ciudad de México Y sobre todo En los últimos años Gracias al delegado Manuel Negrete Nah, pues se rifa Pero no Fuera de eso Fuera de que mi compadre Anda ahí Coyoacán Se junta la banda Muy distinta Pero son tan distintos Y tienen todos Una cosa en común Son respetuosos Son agradables Son buen pedo O sea Es una cosa padre El punto es que Es un lugar que yo Me siento muy a gusto Grabar He grabado muchos videos ahí Y entonces estaba haciendo Un escorpión suelto Y me encuentra Eugenio Con toda la intención Vi que estaban ahí Como grabando algo Y dije Vamos a caminarle para allá Y era Eugenio Y dije Vamos a hacerlo Y estaban como en un break Como que esperando A irse a otra entrevista ¿Por qué estaban en Coyoacán? Porque ahí está La distribuidora de cine Videocine Las películas que él produce En Estados Unidos Acá en México Las distribuyen En los cines Videocine Entonces está en Coyoacán Cerca de Coyoacán Hay diferentes medios de comunicación Por ejemplo está Radiofórmula Y entonces está muy cerca Estaban esperando Para irse a Radiofórmula Y en lo que pasa ¿Tú estuviste ese? ¿O tampoco? Pues lo veo En la camioneta ¿Qué pasó Eugenio? Y se baja Se baja Y empieza a interactuar ¿Estamos de acuerdo Que esta entrevista Se va a ver más Que cualquiera de esas chingaderas? Eso sí Se lo voy a robar Se lo voy a robar No, no, no Me tengo que Un baño de pueblo Y no solamente interactuó por ahí Sino nos metimos al mercado Dije O sea ya estando ahí Ya estando con la adrenalina Dijimos A ver Y aparte Abrimos a todos ¿No? Mira les voy a confesar algo Estábamos caminando Como no estaba tan planeado Obviamente Cuando un actor Va a hacer tour de medios Llevan seguridad Luego Se bajaron los tres Como que Igual no conocían al personaje No sé Y llegaron Y estaban como muy cercanos Y yo no me acuerdo Si se los dije En plan escorpión O en plan ale Dije no güey Pero ábrelos Los abro güey A la seguridad La abro Porque íbamos al mercado De Coyoacán Quítate pinche seguridad Porque luego van a chingar A lo del vez Que la pasa con seguridad Y en el O sea Vuelvo a lo mismo Se juntan Un chingo de bandas Se juntan estudiantes Se juntan vendedores Se juntan turistas Pero todos están en buen pedo güey Y son cotorrones Y te gritan cosas Pero güey O sea de eso A que necesite seguridad Pues no Y además a eso Íbamos a interactuar Y esto estuvo bien padre Porque Eugenio Él pudo haber dicho No mejor Ya me tengo que ir No güey Dijo va Vamos Nos metimos los dos Al mercado Se encontró Piratería de Escorpión Dorado Que estaba por todas partes Y ya cuando íbamos caminando Íbamos por El mercado de Coyoacán Es un cuadro Y puedes ir por La orilla del cuadro Y de todos modos Hay gente Y hay puestos Pero te puedes meter Y adentro hay Un chingo de pasillos Hay los clásicos Pasillos de los mercados No sé si en otras partes Del mundo sea igual Pero en México Adentro Te topas las verduras La carne Los mariscos Los juguetes La falluca Los amarres Los inciensos Las velas Los dulces Te topas de todo Y dijimos ¿Damos vuelta aquí? Sí Ojo O sea logísticamente También está loco güey Porque le estoy diciendo Que es un cuadro así ¿No? El mercado de Coyoacán Las camionetas estaban acá Y nosotros nos metemos Y terminamos saliendo Hasta acá Las camionetas Van para allá Porque el sentido Va para allá Y tienes que hacer Este movimiento Entonces las camionetas Tuvieron que estar dando La vueltota Para cacharnos Del otro lado Porque aparte No sabían Dónde íbamos a terminar El punto es que Ya estando ahí Pues cotorreamos Con la gente Este Nos gritaban de cosas Nos pedían fotografías Siempre se paró Eugenio Para tomarse fotos Con todo mundo ¿Está viendo Erasmo Catalino A saludar? Erasmo Catalino Cántate algo No, no me hace ninguna Nunca le hizo de tos Este Nos encontraron Aparte Era como la hora De la salida De las escuelas Entonces había Un chingo de bolitas De chavitos Hay varias escuelas Por ahí también De secundarias Y prepas Entonces Nos topamos allá La banda Y nos tomamos Fotografía Eugenio Así que te quedó En alguna parte Así como Como osito De peluche Todas las fotos Con todos Así como Todo agobiado Pero siempre Prestándose Voy a llegar tarde A mi entrevista No hay entrevista Nadie Nadie te quiere Entrevistar A ver En todo Que aquí En el mercado Tú te la sabes No ha habido Un lugar De quesadillas Que me ¿Cómo está? Mira 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 Entonces estuvo padre Estuvo muy divertido Porque Este Le gustó Hacerlo Le gustó Convivir Con la banda Te digo Que abrimos A la gente Tal vez Si alcanza A ver Alguien de seguridad Ahí Pero era mucho Más gente O sea Eran dos camionetas Y yo dije No pues déjenos Estamos aquí En el mercado Coyacán Ya después Para desplazarse Ya se subirán A sus camionetas Y demás Con toda la seguridad Que se debe Pero aquí Tenemos la bendición Del escorpio Don Dorado Y se vale Está bien Déjenme Déjenme Aquí solo Con este güey Obviamente Nosotros no avisamos Les estoy diciendo Que todo fue como improvisado No avisamos Al mercado No avisamos No es como que Hayamos pedido permiso Ni nada No dijimos a la gente Pero conforme Estábamos avanzando ¿Cuánto será Un lapso de 20 minutos En lo que caminamos Porque nunca dejamos De grabar Cuando hago escorpión Suelto Empiezo a grabar Y nunca dejamos De grabar Y entonces En ese lapso De los 20 minutos Pues la gente Empieza a decir Ahí está Eugenio Y el escorpión En el mercado Y empezaron a mandar Mensajes Y empezaron a hacer llamadas Y al final Se juntó una bandota Y ya no sé Qué hice yo Ah yo me fui Colgado Ya nos tomamos Las fotos Pero cada vez Llegaba más gente Y se tenían que ir Al radio Para que veas Para que veas Ya Ya Y entonces Yo le dije Vámonos No sé qué Y yo me subí así Como militar Como en convoy Vámonos Sí, sí Bueno Luego nos vemos Y se va Se queda el micrófono Le habíamos puesto Un micrófono Un lavalier Como estos Este micrófono Inalámbrico Se llama lavalier Le habíamos puesto Un lavalier Para que se escuchara Todo lo que decía Y el señor Se lo llevó Pero iba a Teleformula Que era a 5 minutos De ese lugar Y entonces ya que se fue Y ya vi un par de fotos Y demás Ya me subo al carro El micrófono Güey El micrófono Ya empezamos a textear Este a la gente Que iba con él Oye Chicas Eugenio no trae el micrófono Y sí lo traía Ya tuvimos que alcanzarlos En Teleformula Y nos pasaron el micrófono O sea Para que se den cuenta A pesar de que el pinche Eugenio Ya está en Hollywood Se roba micrófonos Tengan cuidado Porque así eres Eugenio Yo que culpa tengo Así eres La costumbre O sea Se malacostumbró Esas épocas De Anabel Y de Chabelo Porque así le hacían En esas producciones Estoy armando el chisme Y ahora Que ya Es exitoso Que no tiene la necesidad De todos modos Ya lo trae en la sangre Y se roba cosas Este bueno Nos regresó el micrófono Todo bien A pesar de su cleftomanina Y todo quedó Para la anécdota Para platicárselos A todos ustedes Y ya más adelante Pues ya visto Tenemos allí Un anecdotario Cuando grabamos Con toda la familia Este que el George Se aventó su viaje express Y lo grabamos en un Tesla Y estuvo chingón Vayan a verlo Si quieren otros anecdotarios Ahí ustedes pídanlos Pero esto es específicamente Lo que vivimos Con Eugenio Derbez En esas dos interacciones En la calle Con situaciones No tan controladas Mucho más improvisadas Que eso es lo padre Lo demás Pues bueno Como quiera Todo está dentro De los parámetros De lo que tienen ahí Como bien controlado Pero yo trato De ser muy observador Con ese tipo de figuras Sobre todo Como se comportan En ese tipo de ambientes Que no son tan controlados O que los fans están ahí Este está chido No sé si lo platiqué En el otro anecdotario Pero cuando hicimos Lo de LOL Fue una fiesta Y había muchos invitados Aparte de los del elenco Estaban muchos invitados Influencers Y otros fans Y otros Mucha gente Yo pensaba Todo el mundo pensamos Que Eugenio Iba a llegar A hacer la presentación Y se iba a ir Porque en verdad Lo estaban agobiando Pues obviamente O sea De todos los que estuviéramos ahí Somos unas pinches hormigas Comparado con Eugenio En que todo el mundo Quería fotos Entonces A los demás Nos pedían una que otra foto Pero con Eugenio Era a fila Entonces no se podía Ni siquiera platicar con él Todo el mundo pensamos Que estaba tan agobiado Que se iba a ir Uy se quedó allí Un chingo de tiempo Y a todos De sonreía Con todos Platicaba Y seguía otro Y otro Y otro Súper buen pedo O sea No tengo una queja de él Y este Y siempre en la buena vibra Que me ha tirado Y ese proyecto Al que me invitó Estuvo poca madre Y esperemos que se repita Más seguido ¿Por qué? Porque un mes del escorpión Sin que salga un derbez Pues no es un mes del escorpión Han salido Estamos hablando de una historia De 10 años del escorpión Y te estoy diciendo que De los mil videos Han salido en 5 El punto es que Ahí está Te mandamos un abrazo Donde quiera que estés Eugenio Derbez Y ustedes Díganme ¿Qué opinan Acerca de Derbez? ¿Les cae tan mal Como luego ha sucedido En las redes sociales? ¿O les cae chido? Y si quieren otro anecdotario Por favor Apunten en la cajita De comentarios ¿Qué otra cosa Les gustaría que les preguntara Que les compartiera De la vida profesional O de la vida personal De un servidor Yo soy Alex Montiel Pásenla chido Suscríbanse Y compartan este video Y pónganle like Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal!